Se llama La Suerte. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la Asociación Andudanza de Ana María Torralbo. Edu andanza. Vamos a darle ese fuerte aplauso que ya es casi casi el final y también es la semifinal. Como les decía, la composición se llama La Suerte es la autoría de Juan José Rodríguez y vamos a dar ese gran aplauso al coro de La Peña La Paz. Aplausos. 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 Amén. Suerte de haber nacido, bajo este cielo de ensueño, sobre esta tierra divina, que suerte, que suerte, la mía. Bajo este cielo azul que me sonríe, que es la primavera que me abraza, bajo este cielo azul que me sonríe. Por milagro de sol que no se cansa, que darte su sabor cada mañana, la policía iluminada, que suerte de haber nacido, bajo este cielo de ensueño, sobre esta tierra divina, que suerte, que suerte, la mía. Sobre esta tierra grande y soberana, detrido de una historia que me amara, sobre esta tierra grande y soberana, por la virtud de la sangre salada, de la belleza siempre su aliada, iglesia bona, benicia y romana. Y suerte de haber nacido, bajo este cielo de ensueño, sobre esta tierra divina, que suerte, que suerte, la mía. La suerte de vivir aquí a tu vera, la suerte de vivir aquí a tu vera, la suerte de tenerte a toda hora, la suerte de sentirme cantar ahora, la suerte de ser tu hermana bella. ¡Gracias!